Y nuevamente en la pantalla Los Quiero Los Quiero Báilame cumbia, niña preciosa Este es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y solidero Goza mi cumbia, que es para bailar 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 Báilame cumbia niña preciosa, este es mi cumbia vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar Y el saludo es para el sonido Y que llore a mi trombón Báilame cumbia niña preciosa, este es mi cumbia vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero, goza mi cumbia que es para bailar Báilame cumbia niña preciosa, este es mi cumbia que es para bailar Música Y nuevamente en la pantalla Nos quiero Nos quiero